Más de bien, pero te haces mal Porque la... Hey, we got mucho over here Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Doce amona y una antes de desayuno Fumábamos la huca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Cómo te va a creer Cómo te va a creer